¿Qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es César Soriano El día de hoy andamos aquí poniendo un apagador y bueno, quiero enseñarles cómo hacerlo por si tienen alguno que está fallando en su casa y no quieren pagarle a alguien si lo quieren levantar, estoy viendo aunque no es muy recomendable si no tienen experiencia porque se pueden electrocutar pero si se animan así les va este, vamos a checar si hay corriente como pueden ver aquí si va a alumbrar ahí, si tiene corriente ahí está como pueden ver está caliente o sea, tiene electricidad vamos a hacer las cosas con cuidado así o la otra cosa que pueden hacer es ir a cortar la corriente que es lo más seguro que corten la corriente en la caja de los breakers yo me la voy a aventar así vamos a pelar este después vamos a pelar este acá ahora este como los apagadores como llevan tierra vamos a conectar las dos tierras juntos aquí ya conectamos los de cobre que también son tierra estos se quedan juntos ahora estos dos van juntos vamos a puse vamos a puse y ahora le vamos a poner un tapón un tapón especial para los cables de electricidad ahora lo vamos a meter ahí dentro de la caja hasta atrás recuerden que este tiene corriente estoy poniendo los mismos ya viejos ya que la señora pues no quiso cambiarlos así es que le vamos a poner los mismos para atrás aquí estamos haciendo un test de trabajo vamos a poner ahí le apretamos ahora sigue el otro y este apagador no tiene para conectarle tierra entonces este lo vamos a meter ahí atrás también lo vamos a dejar para en caso de que pongamos uno nuevo pero es que si traen para conectar este alambre que los nuevos ya tienen para conectar este lo vamos a dejar ahí y este simplemente lo vamos a meter aquí también como pueden ver ahí quedó ya los nuevos apagadores ya traen para conectar este alambre traen un tornillito verde entonces este va en el tornillo verde el blanco nunca va conectado entonces siempre van así los dos el blanco no se conecta porque esto no lleva tierra así que si le conectan tierra va a tronar ahí los apagadores nunca llevan tierra nada más este pero trae un tornillo verde trae un tornillo siempre un tornillo verde y ahí es donde va conectado este de cobre para que no se equivoque pero este no lo tiene porque está viejo entonces ahí lo vamos a dejar aquí en este caso no vamos a poder mirar si bueno ahorita saco el cable lo que pasa que solo voy a dejar el cable ahí metido en la pared sé que muchos me dirán que por qué no lo cambié si está bien viejo pero bueno no depende de mí depende de la clienta quien lo quiso no se lo cambió este si cambia de opinión después y dice por qué no lo cambiaron nuevo bueno se lo tendremos que cambiar pero eso ya ya que le remuneraron otro baño allá y tampoco los quiso cambiar si pusimos todos los mismos las tapas y los mismos apagadores así es que bueno les apaga manda vamos a ver si jaló vamos a ver si jaló para hecho bueno bueno como pueden ver ahí quedó y sólo vamos a meter aquí ya que cuando archemos aquí y echemos textura vamos ya vamos a marcar donde ve la luz y por ahí vamos a sacar el cable vamos a poner en la caja y va a quedar bueno amigos espero les sirva el vídeo recuerden suscríbanse los que no están suscritos que vamos a seguir subiendo los vídeos mi nombre es José Soriano y nos miramos en otra próxima transmisión hasta la próxima